Olvídame Yo voy a empezar de nuevo, que no hay razón, para seguir en esta lucha sin descanso, sin romperme el corazón, confundiendo tu egoísmo, con palabras de cariño, para retener mi amor, para retener mi amor. Hacen falta mil caricias rebosantes de calor, el fuego de una sonrisa que provoque mi pasión, algo que fue tuyo un día y el olvido te quitó, para retener mi amor. Hacen falta mil caricias rebosantes de calor, el fuego de una sonrisa que provoque mi pasión, algo que fue tuyo un día y el olvido te quitó. Olvídame Deja que me vaya, no me llevo nada de lo que me dijiste, mejor así, para que querrías algo que un buen día viniera a pedirme. Que no hay razón, para seguir en esta lucha sin descanso, y romperme el corazón, confundiendo tu egoísmo, con palabras de cariño, para retener mi amor. Para retener mi amor, hacen falta mil caricias rebosantes de calor, el fuego de una sonrisa que provoque mi pasión, algo que fue tuyo un día y el olvido te quitó. Para retener mi amor, para retener mi amor, hacen falta tantas cosas, que el tiempo se las llevo, las palabras he leído, para abrir mi corazón, las tiraste un buen día, sin motivo ni razón. Para retener mi amor, hacen falta mil caricias rebosantes de calor, el fuego de una sonrisa que provoque mi pasión, algo que fue tuyo un día. Gracias. 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 Gracias.